Hola a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Al Día UNAR, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La Orinoquía es una región que cuenta con una gran diversidad cultural y una enorme riqueza natural. Por esos factores se ha convertido en una zona estratégica para el país. Sin embargo, la sociedad colombiana todavía conoce muchos aspectos de este lugar y pese a los esfuerzos realizados por diferentes actores, todavía falta mucho por aprender de esta zona y de su entorno social. Con el propósito de sumar la sede de Orinoquía de la Universidad Nacional y el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz, han venido trabajando para contribuir al desarrollo económico y social de la región y consolidar un proyecto académico que permita formular soluciones a los retos que allí se presenta. Precisamente, hoy hablaremos sobre este tema con Vladimir Rojas, él es coordinador del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz. Vladimir, bienvenido al Día UNAR. Laura, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, Vladimir, empecemos este programa ubicando a nuestra audiencia. Cuéntenos cómo comenzó a mencionar el observatorio y con qué objetivo nace esta iniciativa. Gracias, Laura. Sí, mira, el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la sede de Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia surge en el año 2017, a mediados del año 2017, como una necesidad de materializar ese acompañamiento que las víctimas, sobre todo víctimas del conflicto armado, población vulnerable y todo el acompañamiento que el proceso de paz requería, se pudiese desde allí canalizar desde el observatorio. El observatorio es pensado como un espacio académico, así se ha orientado desde sus inicios y se dedica al estudio, al seguimiento, al análisis de toda la información y la proyección de la región Orinoquía. El observatorio busca establecer vínculos entre las diferentes dinámicas de la región Orinoquía, entre el sector productivo, entre la institucionalidad, entre las personas, el campesinado y los líderes sociales. Lo que buscamos es poder articular y que se puedan aunar esfuerzos en la búsqueda, en la consolidación de la paz, sobre todo, pero también en el mejoramiento de las dinámicas del territorio. Vladimir, después de ese trabajo que se nos dice que no estaba haciendo, cuéntenos cuál podría ser la mejor descripción de esta zona del país, cuáles son, por ejemplo, las ventajas o los retos que esta zona enfrenta en la actualidad. Laura, la región Orinoquía es una región que es muy productiva, que es muy pujante, que es muy diversa, hay mucha riqueza natural, cultural, en todos sus aspectos, es una región hermosa, entre otras cosas. Pero también, y sin desconocer, ha sido una región que ha sido muy golpeada por el conflicto interno colombiano y que desde más de 50 años ha tenido presencia de grupos armados y regulares que han estado operando en la región. Entonces, así como es de amplia, de vasta, de rica, de hermosa, también ha tenido que sufrir todo el drama del conflicto interno. Tenemos una población que en su gran mayoría son o somos víctimas directas del conflicto armado, que hemos tenido que sobreponernos a las adversidades que han habido, hemos tenido presencias de grupos paramilitares, guerrilleros y demás. Entonces, es una región con mucho potencial y que ha venido superando también muchas crisis. Vamos a hablar un poco del tema del conflicto armado más adelante, pero yo quisiera preguntarle también, precisamente el objetivo de la universidad es contribuir al desarrollo del país y, por supuesto, las regiones donde están ubicadas las sedes. Cuéntenos cuál es el balance que en esta materia se puede hacer del aporte hecho por la UNAL en esta zona del país. Ahora, la sede Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia está cumpliendo sus 25 años de presencia en la región. Vale la pena aclarar que es la primera sede, tal vez, que surge de presencia nacional y desde hace 25 años para acá ha venido aportando al desarrollo de la región. Desde el observatorio surge en el 2017, como te mencionaba, sin embargo, desde hace 25 años la sede ha venido prestando sus servicios y apoyando a la comunidad. Nosotros, desde los diferentes procesos ministeriales, desde la formación, por ejemplo, ofrecemos casi todos los programas de pregrado que la universidad tiene, desde extensión, el apoyo a las comunidades en los proyectos productivos, en emprendimientos, en extensión, digamos que ha sido bastante amplio. Hemos venido trabajando con comunidades indígenas, con líderes sociales, con víctimas del conflicto armado, con jóvenes, con directivos políticos, también en la formación y la orientación. Entonces, sería muchísimo lo que tendría por enumerar, pero sin duda alguna la universidad le ha aportado mucho a la región y lo sigue haciendo. Venimos teniendo presencia en Guaviare, en Guainía, en Bichada, en el Meta, en Arauca, en un par de municipios de Norte de Santander y de Boyacá. Bien, Vladimir, pues hay un tema que, infortunadamente, ha estado, como usted lo plantea, presente, durante décadas en esta zona del país y es el conflicto armado y todas las consecuencias que este trae consigo. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, la Universidad Nacional ha sido una de las instituciones que más le ha apostado a construir a la materialización de las propuestas dentro de los Acuerdos de Paz. Por eso mismo, me gustaría que usted nos explicara de qué manera la Sebrinoquía, y en especial el observatorio que usted lidera, han realizado el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en la región. Sabemos que, por ejemplo, vienen trabajando proyectos de construcción de entornos pacíficos. Cuéntenos mucho más y ahondemos mucho más en este proyecto que se viene desarrollando. Sí, Laura, digamos que los frentes de trabajo del observatorio son diversos y el solo nombre es tan amplio como se quiera, frontera, territorio y paz. Hay mucho por hacer y habría mucho por decir de allí. Nosotros, desde el observatorio, desde el año 2017, venimos acompañando a las comunidades, como te decía, sobre todo víctimas del conflicto armado. Se han centrado nuestros refuerzos. Se han hecho ejercicios de reconstrucción de memoria histórica, talleres formativos en derechos humanos. Como lo mencionabas, hemos realizado talleres en resolución pacífica de conflictos orientados a líderes sociales, a defensores de derechos humanos. Hemos trabajado también con los jóvenes, todo el tema de gobernanza, de liderazgo. Pero para enfocarnos un poco en los informes que mencionas de la JET, desde el 2016 que se firma el Acuerdo de Paz, entonces surge la necesidad de levantar y presentar estos informes ante la JET. Desde el observatorio, desde la sede Orinoquía, con el apoyo de algunos docentes, de profesionales, de estudiantes auxiliares y pasantes, hemos venido acompañando específicamente las comunidades de Saravena, de Puerto Rondón, de Cravo Norte y actualmente el pueblo jitno, la comunidad indígena jitno. Hemos presentado, estamos en levantamiento de tres informes ya, que esperamos poderlos presentar ante la JET iniciando el siguiente año. Y ya presentamos un informe del municipio de Saravena sobre seguimiento, victimización a líderes sociales del departamento y fue presentado, digamos, en asocio con la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Pero digamos que el papel nuestro de la universidad y el observatorio ha sido de guía, de orientación, de acompañamiento, teniendo en cuenta que estos informes son propios de cada una de esas comunidades. Blaymir, cuéntanos un poco más en qué consisten esos informes que se van a presentar ante la JET. Laura, lo que hemos hecho es un trabajo de campo recopilando la mayoría de la información sobre hechos individuales, hechos victimizantes individuales que sucedieron en el marco del conflicto armado y antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Se hace un trabajo en campo, se recopilan estas entrevistas, se hace una condensación y un análisis de esta información, se recopilan con hechos noticiosos o con soportes que den cuenta de lo que las personas allí narran. Se realiza una construcción grupal también que tiene que ver con todo el tema de reconstrucción que ellos piden o todo el tema, digamos, comunitario que la comunidad exige para que de alguna forma eso pueda remediar, aunque sabemos que es imposible, todo el daño que se ha hecho. Esto se condensa en un único informe, se apuntan todos los soportes, todas las evidencias, todo lo demás y se presenta ante la JET, como te decía, presentamos el año pasado uno en Saravena, vino una magistrada de la JET, recibió estos informes y bueno, está en análisis de ellos y ellos serán quienes tomen las determinaciones. Lo mismo se va a hacer con los tres informes que estamos terminando, el municipio de Cravo Norte, Puerto Rondón y la comunidad indígena ají. Bueno, muy bien, Radimir. Otras de las iniciativas que ustedes están trabajando desde el observatorio son los ciclos de conversatorios regionales. Cuéntanos cuál es el propósito de estos encuentros y qué temas han sido los de más interés frente a la población. Sí, Laura, precisamente cuando el observatorio se formula como proyecto, porque vale la pena aclarar que el Observatorio Frontera, Territorio y Paz es un proyecto de la Zorinoquía que cada tres años pues tiene su continuidad o no, hasta el momento ha estado y pues por la necesidad en el territorio sabemos que va a seguir estando por mucho tiempo porque es bastante el aporte y entonces dentro de sus pilares está en los ciclos de conversatorios que lo que busca es que pongamos a la sociedad a conversar y a buscar posibles soluciones a las principales problemáticas identificadas. Entonces, es así como es, hemos tenido conversatorios que van orientados a la construcción de la paz, por ejemplo, un primer conversatorio que hicimos de Convergencia Colombia iba orientada a todo el tema de la dinámica de la paz en la Orinoquía, tuvimos invitados asesor de paz del departamento, tuvimos como invitados a líderes de mesas de víctimas de Puerto Carreño, que pues el Bichada también hace parte de nuestra zona de influencia y a líderes de mesas de víctimas de Arauca. Tuvimos un segundo conversatorio orientado a paz y derechos humanos y la experiencia en la frontera en cuanto a la implementación y el respeto a los derechos humanos, tuvimos invitados docentes de la Universidad Nacional, también líderes sociales, nos gusta mucho trabajar con la comunidad y con los que están en campo y siempre tratamos de invitar a líderes que han vivido y que siguen viviendo en carne propia todas las dinámicas del territorio. Tuvimos otro en torno a la deforestación en el Guaviare, el tema de deforestación en la Orinoquía es crítico, invitamos expertos, invitamos de hecho un representante de la Cámara para conocer un poco la mirada política de esto tan grave que sucede que es la deforestación y tuvimos también como invitado a un docente de la Universidad que nos hablaran un poco sobre la deforestación y cómo podríamos, digamos, mitigar esto. Tuvimos otro relacionado con migración, ustedes saben que estamos en zona de frontera, entonces, justo terminando la pandemia, hicimos uno relacionado con migración en tiempos de pandemia, donde tuvimos invitados de la Defensoría del Pueblo y algunos expertos también en todo el tema migratorio. Y los últimos que hemos tenido es uno finalizando el paro nacional, tuvimos uno a propósito del paro nacional, cómo estamos y para dónde vamos, donde pusimos a la juventud, que en ese momento sabemos que fue fuerte, con toda esta dinámica del paro, a conversar, a mirar su postura, pero también desde la academia, pero también desde la sociedad civil. Y el último, donde tuvimos también docentes de la universidad, donde tuvimos líderes sociales también y defensores de derechos humanos, y estábamos conversando también acerca de la implementación de los acuerdos de paz en la región, cómo era la mirada acerca de cómo va esa implementación del acuerdo de paz, qué ha habido de positivo, qué le ha faltado. Entonces, a grandes rasgos, Laura, estos han sido los conversatorios que hemos tenido desde el 2019 hacia acá, y como te decía, el principal objetivo es poner a conversar a la población civil acerca de esas principales problemáticas y de qué forma podemos superarlos y salir de allí. Muy bien, Vladimir, muy interesante el trabajo que ustedes están haciendo de la mano con la comunidad. Usted lo planteaba ahora, y otro de los componentes en los que trabaja el observatorio es el apoyo a iniciativas de construcción de memoria histórica en la región. Cuéntenos cuál ha sido la labor que el observatorio ha desempeñado en esta actividad y cuáles son las iniciativas que se pueden destacar para la reconstrucción de la memoria en un entorno social, como usted lo ha escrito, y realmente muy complejo. Sí, Laura, sin duda alguna es un trabajo difícil, pero se ha podido venir acompañando. Nosotros hicimos, se hizo un trabajo muy bonito, la profe Lucía Meneses puede dar cuenta de eso, y algunos otros docentes con la comunidad del Caracol. Se hizo un ejercicio de reconstrucción de memoria histórica. Nosotros trabajamos en alianza con la misión de apoyo al proceso de paz, con la MADOEA, con los derechos humanos. Nosotros trabajamos con muchas entidades y buscamos hacer alianza, que son entidades que van orientadas también al fortalecimiento de la paz. Producto de allí surgió una cartilla que se socializó con la comunidad. Fue un ejercicio cultural hermoso porque intentamos rescatar y tratar de mirar qué tenía la comunidad y qué podría retomar y traer a colación de lo positivo que ha habido en la región. Entonces nos dimos cuenta que allí han salido artistas, llaneros, por ejemplo, que han salido personas muy influyentes para la región y que no solamente está ese tema de guerra, ese tema de victimización, sino que han habido muchas otras cosas positivas en la región. Entonces eso se vio plasmado en un escrito, en una cartilla. Hemos trabajado también videos cortos, tipos documentales, donde se han tratado de identificar como esas potencialidades, pero también esas afectaciones que han tenido las comunidades, en el caso de Puerto Rondón y Crao Norte, que son dos municipios del departamento que han sido muy golpeados por la guerra que hemos tenido. Entonces han sido ejercicios muy bonitos, muy duros, por supuesto, el tener que revivir todos estos episodios, pero que en últimas lo que busca es que las personas puedan identificar esas potencialidades que han habido en sus territorios y que eso nos ayude a superar toda esta ola de guerra que hemos vivido. Vladimir, estos documentos, estos videos, todos los productos de ese trabajo que se viene desarrollando, ¿dónde los podemos nosotros consultar? Bueno, Laura, lo tenemos en el archivo del observatorio, pero justamente la página web del observatorio, que la pueden ubicar dentro de la página de la sede Orinoquía, ingresan a orinoquía.unal.edu.co, hay un espacio que dice investigación y la parte de abajo dice observatorio en frontera, territorio y paz. En este momento estamos subiendo algunos archivos y allí se va a poder ubicar, por ejemplo, esta cartilla en digital que la tenemos de la comunidad del Caracol, de lo que les hablo, y algunos videos cortos también nos iremos a subir que tenemos de Cravo Norte y Puerto Rondón, que tienen que ver con ejercicios de reconstrucción de memoria histórica. Bueno, Vladimir, hemos llegado al final de este programa, le agradecemos mucho a su compañía y le agradecemos por dejarnos conocer el trabajo tan importante que viene desarrollando el observatorio y que está enfocado principalmente a la construcción de tejido social y la reconstrucción de la memoria histórica de esta zona del país. Con todo gusto, Laura, creo que debe ser un agradecimiento para toda la universidad, desde la misma rectoría, con su eslogan de los escritorios de los territorios, lo materializamos aquí al 100%, estamos en campo y estamos con las comunidades todos los días y esperamos continuar haciendo un buen trabajo por el bien de todo el país. Gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad que nos dan de visibilizar estas estrategias. Por la página web seguramente se van a poder enterar de las demás cosas que hemos venido realizando. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por conectarse con este espacio. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación